Butch el Shinodgu. Capítulo 16. La unión hace la fuerza. Ubicación. Prisión del hermano de Colette, Bourne, Sari está en la prisión, la cueva, la prisión de Bourne no es de las encadenadas, es una habitación de cemento con una sola puerta con una entrada para la comida, cuenta con una cama, almohada, baño, todo lo indispensable, debido a que los primeros meses el por buen comportamiento lo cambiaron a una prisión más tranquila, más por el hecho de que dijo todo lo que sabía, así que sin más lo pusieron en una prisión menos tortuosa. Sari se acerca. Toca la puerta. Carcelero. ¿Alguien te visita, una caballero blanco, ten respeto? Sari pasa por la puerta, tiene en mente no mencionar a Colette en ningún momento, solo vino para preguntarle algo antes de que vuelva a casa. Sari. Mi nombre es Sari Larkran, vine porque quiero que me respondas una sola pregunta, después de que me respondas, dejaré que prosigas con tu arte. Sari vio que Bourne tenía en mano unos pinceles con un lienzo, parecía pintar un paisaje, se veía bien, tiene talento, pensó. Sari. Muy bonito, te felicito, bien, procederé a Prec. Bourne. ¿Qué quiere una caballero blanco de mí, si yo ya les dije todo a todos estos guardi? Carcelero. Oye, no interrumpas a una caballero blanco, idiota. Bourne. Eh, perdone mi lady, es que tanto tiempo pues, encerrado, me ha hecho lento para responder, y cuando tienes a una persona que te ignora las 24 horas del día como nuestro carcelero aquí presente, no es de mucha ayuda, aunque si bien me alegra de tener compañía. Carcelero. Cuida bien tu lengua, recuerda que soy quien te trae la comí. El carcelero es interrumpido por Sari. Descuide, perdónelo, no me molesta, y además amenazar a un prisionero con sus alimentos no es parte de su oficio señor, le pediré que se retire o tendré que hablar con el alcaide de su tratado con este hombre. Carcelero. Eh, bien, hábleme si necesita algo. Sari. Bien, váyase. El carcelero se retira, dejando solos a Bourne y Sari. Bourne. Y, ¿qué quiere preguntarme la caballera blanca Sari Larkdan de la familia Sharon? Sari. Te quiero preguntar algo sobre las personas que veías en ese culto. Bourne. Les dije que todos usaban máscaras, no puedo identificar a ninguno de los del séquito. Sari. Si bien, en primer lugar, todos en el séquito, eran como tú. Bourne. ¿A qué te refieres? Sari. ¿Me refiero a qué tipo de personas son? ¿Si son fanáticos peligrosos? ¿O son organizados planeando un golpe? Bourne. Eh, eso, pues es algo de las dos. Sari. Si hay algo que quieras decir que se te pasó, es el momento. Bourne. Sí, tal vez sea importante. Si te refieres a qué tipo de personas son, te diré que es como un juego de ajedrez. Están los peones, que son los desesperados, los fanáticos que serían las torres, los egocéntricos que serían los caballos, los leales con mayor reputación los cuales son los alfiles, la mano que ejecuta los planes siendo los más poderosos, serían las reinas, no confirmo que sean mujeres, algunos son hombres, ya me entiendes, y las cabezas lo cual son los reyes, básicamente, pero, hay veces en que las piezas cambian, pero como digo, no puedo identificar quién es quién. Sari. Tú, ¿de cuáles eras? Bourne. Yo, era un peón en un inicio, luego llegué a ser caballo. Sari. ¿Eso es todo? Bourne. Eh, creo que sí. Sari. Bien, solo vine a confirmar un par de cosas, al menos sabemos que tienen un orden, lo confirmaré con el alcalde para que lo haga público. Sari se va retirando. Bourne. Tenía una visión, me compartieron una visión, me sentí tan frustrado, ese niño, ¿sigue aún vivo? Sari. Sí, y es un buen chico, un chico inteligente honesto y confiable, agradecido con la vida que le ofrecí, es tanto humano como tú, yo y todos aquí. Bourne. G. Si es humano significa que es igual de frágil que uno, el séquito lo va a querer de vuelta para intentarlo nuevamente, ya sea convenciéndolo, o usar su cadáver para invocar al próximo Shinodou. Sari. Eso no pasará, la persona que conozco se asegurará de darle la defensa que necesita. Bourne. Oh, claro, entonces, supongo que está en buenas manos, sí, está en buenas manos. Bourne vuelve a su pintura y Sari se retira, ella procede a confirmarle al alcalde de la prisión sobre esta organización del cómo se organiza el séquito de Kai, no sé si es de mucha ayuda, pero cualquier cosa es un avance. Kari toma un transporte de vuelta, los caballos empiezan a trotar, en el mismo carruaje era Hans. Hans. Eh, hola. Sari. Eh, no te note. Hans. ¿Qué no me notaste? Yo fui el que te trajo. Sari. Ah, es verdad. Esta tipa, ¿quién se cree? Pensó Hans. Sari. Eh, el alcalde Ara publicó la nueva información, al parecer el séquito tiene un orden para organizar a sus miembros. Hans. Es claro que tenían uno, no por nada aún siguen existiendo desde hace 400 años. Sari. Bueno, gracias por traerme, ahora solo quiero ir a casa. Hans. Estoy de acuerdo, eh, ¿y cómo va Woods? Sari. Él, pues, sigue siendo un buen niño. Hans. Escuche que está aprendiendo a pelear. Sari. Sí, uno de sus profesores intentó matarlo y bueno, él quiere aprender a defenderse. Hans. Oh, claro, bueno tiene un maestro para ello. Sari. Sí, un amigo de confianza tiene una curiosidad ante lo desconocido muy peculiar. Hans. Bueno, eso es claro. Un rato de silencio. Hans. Y bien, aún me siento mal por... Sari lo interrumpe. Sí, se lo dije. Hans. ¿Y cómo se lo timo? Sari. Cuando se lo dije aún tenía mucho miedo y era un niño pequeño, él tan solo el hecho de mencionarte hacía que temblaba del miedo. Hans. Ah, parece que lo sobreproteges, no es bueno eso. Sari. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no es bueno sobreproteger a un niño que recibió tundase la cara por un soldado? Hans. Ah, yo, per, perdón, mejor digo, es bueno que te preocupes por él, al igual como lo haces con tus hermanos. Sari. Claro que me preocupo por ellos, son mi tesoro, no dejaría que algo les pase, y por eso no atormentaré a Buzz mencionándote a ti. Sari se acerca a Hans de forma amenazante. Hans nervioso. Por, por favor déjame disculparme en persona, ya creció no es así. Debe de haber superado eso, por favor. Sari lo piensa un momento. Sari. Bien, pero si veo que Buzz se asusta, te sacaré a patadas. Hans. Bien, lo entiendo. Sari. ¿Qué pasa? Ya no te ves tan engreído. Hans. Oye, ¿tú quién te crees? De repente Sari suelta un soplido demostrándolo irritada que está, haciendo que Hans se callara por el resto del camino, hicieron varias pausas debido a que era de noche y los caballos ya estaban cansados. Mientras tanto los chicos en su entrenamiento estaban en la canalización de mana con Yumi, sintieron corrientes de mana mas no lograron hacer visible su mana. Yumi. Uh, casi casi, sentí que en verdad su mana recorría su ser. Cristina. Han, segura que estuve así de cerca. Kari. También yo, sentía poder lograrlo. N.L. ¿Cómo sabes si estás cerca? Jamás hemos hecho algo similar. Butch. Según menciona Yumi, es como hacer una llama, cuando fue la primera vez que hiciste fuego. N.L. Fue, cuando tenía 5 años y pues. Cristina. Encendió un traje de lorón. Butch. Oh, bueno. Cristina. Puesto. Butch. Ouch. Kari. Bien, lo siguiente es. Mark interrumpe. Estoy aquí, listos, levanten. Después de 2 horas de levantar pesas, seguía a intentar sacar a Mark del círculo. Mark. Los espero. Entre los 4 intentamos unir fuerzas para empujar a Mark, mientras él solo seguía de pie. Me he cuestionado mucho que, si este hombre lo movería un tornado, porque dudaba que este tipo no se moviera si no fuese por voluntad propia. Una hora después. Mark. Oigan, ¿no están aburridos? Porque yo sí. Pasa otra hora. Mark. Bien, hora de almorzar. Los 4 caímos rendidos por el esfuerzo. Mark. Mañana serán 3 horas de ejercicio, se despertarán temprano y bien descansaditos. Almorzamos y seguía el ejercicio de las mazmorras, mientras más nos concentremos en el mana alrededor, podremos movernos con precaución. Butch. Kari, tal y como el otro día, concentraremos nuestra magia y así cumplir el ejercicio. Colette junto con Yumi dice. Han pasado 5 días, y al parecer no vamos a mal paso. Yumi. ¿Les vas a enseñar a enseñar todo lo que sabes de verdad? Colette. Sí, así es. Yumi. ¿Por qué? ¿Digo por qué a ellos? Colette. En primera, mi gran curiosidad, y la otra, porque a Sari, le debo la vida, es un favor en el que no estoy dispuesto a fallar. Una paloma que venía del nido de palomas se dirige directamente a Colette. Colette la sujeta y ve que trae una nota en el pico, lee la nota. Colette. Hablando de Sari, según ella llegará mañana, se lo diré a los chicos después del ejercicio. Nos dirigimos a las mazmorras, Butch, Kari, N.L., Cristina, Colette y Yumi bajan del elevador. Colette. Esta vez Yumi participará, los dos nos encargaremos de desorientarlos para que fallen. Los cuatro dijimos. ¿Qué? Colette. Así es. ¿Qué es una vida sin retos que te hacen recordar lo gloriosa que es una victoria bien ganada? Las victorias fusiles son para los débiles, cabe decir que no existe camino fácil para el éxito, pero aquellos que lo consiguen de forma indigna no son aptos para esa victoria. Está decorando el reto con palabras de ánimo, pero, aunque es verdad, me esforzaré, si ahora son dos, significa que estamos aprendiendo. Butch llama a Kari, pero Kari lo interrumpe. Kari. Sí, iré contigo como siempre. Butch. Eh, no, decía que como ya saben que vamos los dos siempre juntos, pese en tomar caminos separados. Kari. Eh, claro, tiene sentido, bueno. Butch. No tomaremos el camino de antes, bueno no hasta saber si hay otros caminos. Kari. Sí, entendido. Butch. Ustedes dos creo que deberían hacer lo mismo. Cristina. Me parece bien, si N.L. se caga otra vez no quiero estar cerca de él por ningún momento. N.L. Oye, no te pases, ya te dije que algo me cayó mal. Cristina. Sí ajá, a otro perro con ese hueso. Esto lo hablamos ya llegando al suelo, cerca de Colette y Yumi, nos daba igual si escuchaban o no, la verdad pensaba que una vez separados pensé que sería más difícil, pero es solo ver como da de resultado ir separados, siendo esto un entrenamiento pienso en probar como poder avanzar de diferentes formas, las que se me ocurra, eso está bien verdad. Solo quiero ver si separados nos da un resultado diferente ya sea positivo o negativo. A este punto Colette y Yumi ya se habían ido. Cristina. Bien iremos separados, ¿qué hacemos si algo pasa? Me miran. Butch. ¿Eh, que miran? N.L. Tú fuiste el que sugirió ir separados. Kari. Sí, a menos que cambies de opinión. Butch. Yo, yo lo sugerí para ver qué resultado nos daba, digo, juntos en parejas, pues estamos avanzando, pero solo es para comprobar qué pasa, solo eso. Cristina. Bien, pues ya lo sabremos luego. N.L. Sí, y si no resulta pues seguimos como antes. Cristina. Sí, solo por esta vez, ya que el baby tocagón tiene mi edicto. N.L. Respondiéndole. Cállate. Cristina. No te dirijas así a una mujer. N.L. Tú no eres una mujer, eres una bruja. Kari se acerca por mi espalda pasando al lado mío para que se dirija al frente de las mazmorras. Kari con un tono inesperadamente serio y sin emoción. Apoyo lo que dice N.L. Y, solo en caso de que no funcione. Veía a la espalda de Kari como su cabello blanco se movía por toda su espalda, siendo su cabello último que vi hasta que llegó la oscuridad. El entrenamiento empezó. Al separarnos, a pesar de no ver absolutamente nada, podía percibir y sentir como y a dónde iban los demás. Resulta que el sentir y percibir sin necesidad de ver era más fácil de lo que parece, me pregunto si Sari puede hacer esto, los caballeros hacen esto. Antes no había oído de alguien que se mueva a ciegas, aunque a decir verdad me recordó a esa historia de el chico que le dio sus ojos a su amiga. Kari al igual que yo, tomó otra ruta que no sea la anterior, estaba solo, estaba completamente solo, corría sin parar, di vuelta a la izquierda, luego subí una elevada empinada, estaba en alguna parte alta, seguí corriendo y luego percibí que enfrente de mí no había suelo, estaba a un paso de la orilla. Si no fuese por la canalización que nos enseñó la maestra Yumi sería historia. Giré hacia la derecha, pero percibí que alguien se acercaba, ¿en el EI? ¿Cristina? ¿Kari? No, se dirigen directamente hacia mí, parece ser dos. Luego al querer correr siento como algo sujeta mi pie derecho, ya estaba a punto de correr y cuando tiraron mi pie hacia atrás me caí de frente, me quise levantar, pero presionaron mi espalda, dos pies presionaron mi espalda, un pie de alguien y un pie de otro presionaban mi espalda evitando levantarme, si presionaba para levantarme estos hacían más fuerza. Colette. Vaya, vaya, no hay quien te ayude ¿verdad? Lo decían susurrando. Yumi. Si es verdad que tienen que probar distintas formas de conseguir sus objetivos, pero si estás solo contra dos enemigos, la verdad diría que ya estás muerto. Colette. Claro, si ya no puedes escapar siempre está rendirse o, querer pelear. Use tierra, un pequeño temblor para aflojar la tierra debajo de mí, no sabía pelear, pero quería usar cualquier cosa para escapar de ellos, entonces aprovechando la conmoción. Bus gritando. Fue una mala idea, todos vayan juntos. El grito retumbo en toda la cueva, se tendría la sordera del hombre más viejo del mundo para no escucharlo, seguí corriendo, tratando de perder el rastro. Me topé con un muro, no me moví, estaba apoyado con mis manos a mis rodillas, luego percibí algo más, me acerqué, luego sentí mucha movilidad, presentí que era majo tierra, así que asumí que eran bichos, entonces pensé en algo, tal vez no sea parte del ejercicio, pero el chiste según Colette era sobrevivir, una pequeña idea tan solo para desquitarme un poco. Use tierra para encapsular a los bichos, y se forma no sospechosa llamaba la atención, hacía cosas como pisar fuerte, patear piedras, entonces sentí que alguien se acercaba, no podía percibir más de cinco pasos, así que sin pensar use viento para arrojar la tierra con los bichos, resulto, pero escuche gritos, gritos de chicas. Cristina, ¿pero qué rayos?, ¿Colette?, ¿quién fue?, a a a a a. Grito ya que sentía animalitos en su cabello, Cari, ¿qué?, ¿por qué gritas?, Cristina aún gritando, ¿nos arrojaron insectos?, a a a a. Cari le responde, te dije que también hicieras una corriente de viento alrededor de ti, pero no, la muy segura de que es la as en la oscuridad, solo porque aprendimos a usar bien canalizar el mana te sentiste imparable. Me di cuenta de que eran Cari y Cristina, me quise alejar muy despacio, ya estaba a más de cinco pasos lejos de ella, ya no me tendría que percibir. Cari camina dejando atrás a Cristina sacudiéndose el pelo. Veo que se acerca y empiezo a hablar. Butch. Espera, espera, soy yo, tranquila. Cari. Butch, eres tú. Butch. Sí, soy yo. Cristina enojada. Fuiste tú quien arrojó esos insectos. Butch. Espera, espera, pensé que eran a a. Cristina me tumba y sacudió su pelo encima de mí, dejando caer varios de los bichos, a lo que yo me sacudo tratando de quitarme a Cristina de encima. Butch. Bájate, bájate, esto es incómodo, deja de sacudirme los bichos, a a a. Cristina. No hasta que se caigan todos. Cari. Ey, están llamando mucho la atención, y Cristina, bájate de Butch. Cari intenta quitar Cristina con viento incluso con agua, no quería usar tierra ya que, hacía ruido, no tampoco usar fuego porque genera luz y nos golpearían llevándonos al inicio, así que ella la agarra del cabello y use viento para tumbarla una vez, se concentró en el tirón de Cari que le dio a su cabello. Cari y Cristina caen tumbadas. Butch. Como llegaron aquí. N.L. Como yo, seguí un escándalo. Butch se asusta. Butch del susto. La madre que. Que, tú también. N.L. Sí, digo que hay que movernos ya antes de que Colette y Yumi nos encuentren. Cari grita. Están aquí. Butch. Corramos. Todos corrimos, Cari de nuevo a mi lado, N.L. Al lado de Cristina quien se sobaba la cabeza por el tirón de cabello que le dio Cari. Corrimos cerca de donde conseguí los bichos, presentía a algunos, así que usé tierra para lo mismo y la tenía flotando al lado mío, escuchamos ruidos tras de nosotros, así que retrocedí para esparcir con viento a los michos, guardando bichos en otra esfera de tierra, quien estaba tras nosotros era Colette. Colette. ¿Qué? ¿Eh? ¿En serio? Seguí corriendo, junto a los demás. Cari. ¿Así que para eso eran los bichos? Bien pensado. Cari. ¿Qué puedo decir? El chiste tras este ejercicio es sobrevivir. Cari. ¿Cierto? Vamos, sigamos a Delan, ¿eh? Deténganse. Hay alguien enfrente. Sabía que era Yumi, Colette estaba detrás nosotros, así que espere con mi munición de bichos, hasta que Cari dijo. Cari. Está frente a nosotros. Entonces no lo pensé y hice lo mismo, esperaba gritos, alguien quejándose, pero... Yumi. Vaya, pero que ingenioso. Se acercó lo suficiente para saber que ella estaba allí. Yumi. Llamaron mucho la atención. Butz. Todos corramos. Mos. Di cuenta de que me habían dejado solo. Traidores, pensé, pero parecía que alguien venía, era Colette, pensé. Se usó una corriente con agua fuerte directamente hacia Yumi. Cari. Vámonos. Cari, se me había olvidado la vez que pensé que ella era un ángel. Auxilio me ayuda, pensé, pero luego ¿por qué estaba solo hace rato? Mientras corríamos le pregunté. Butz. Oye, ¿por qué sentí que estaba solo? Estoy seguro de que se habían ido todos. Cari. Pues, también pensé en dejarte a tu suerte, perdí el rastro de Cristina y en el EI, pero pensé, hace rato gritaste que ir solo será muy mala idea, así que mejor estoy en compañía. Claro, me auxilio solo para su conveniencia acabó la situación, pensé, luego nos detuvimos en lo que parecía un viejo puente, bajo ese puente había una amplia profundidad, no lograba presente el fondo, pero lograba escuchar como el agua chocaba con las rocas de ese abismo. Butz. Esto es definitivamente un puente. Cari. Sí, eso parece. Butz. Después de usted. Cari. Tú eres el hombre, tú debes de comprobar si el camino es apto para una mujer. Butz. Estoy siendo caballeroso, sería una ofensa para mí si no lo aceptara señorita Cari. Cari. Solo para lo que te conviene, ¿verdad? Butz. Claro, tal y como no me dejaste solo nada más porque no querías estar sin compañía a oscuras. Cari. Puedo pasar por el puente sin tu ayuda y lo sabes. Butz. Claro, si puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Cari. Así no dañaré tu hospitalidad de macho. Butz. ¿Macho? Es caballero. Los dos empiezan a reír. Nos pusimos a reír por el hecho de que se generan discusiones por cosas tan mínimas. Cari. Jeje, vamos. Butz. Ok. Un pie al puente y todo alrededor se ilumina, después de cubrirme y tallarme los ojos, veo lo largo que es el puente, vi al costado del puente para ver qué tan profundo era, era como pesaba, había agua corriendo en el fondo de este precipicio, estaba oscuro, pero se notaba. Cari. Vámonos, ya quiero descansar. Butz. Pues bien, vamos, te sigo. Cari. ¿Otra vez las mujeres primero? Butz. Eh, pues, no sé tú solo camina, caminaré a tu ritmo. Cari. Bien, vayamos al elevador Oni-chan. Mi mente se tensó, pero luego deje ir un resoplido, estoy seguro de que ella me odiaría si le digo que ya no lo diga, porque pensaría que es algo que yo quería que dijera, pero como solo me dirá así por poco tiempo, dijo que por un día o dos, nos dirigimos al elevador, estaban ahí Colette, y Yumi, faltan los otros dos, los vemos llegando. Fin del capítulo 16. Capítulo 17. Un perdón, un favor. El quinto día entrenamiento había terminado, pensar en ello me hace pensar en todo el tiempo que falta hasta que cumplamos 16, pensé en lo asombrosos que son las habilidades de Colette, Yumi y la fuerza de Mark al mantenerse firme me hace pensar si en verdad seré capaz de igualarme a Sari. A decir sobre Sari, tengo muchos recuerdos de ella practicando sus combates en donde entrenamos ahora, parecía que nadie podría con ella, ahora viendo a Colette, pienso mucho en la diferencia que hay entre nosotros. Colette llama la atención de todos. Colette. Hey chicos, recibí un mensaje de Sari, viene en camino, según parece ella vendrá mañana. Carrie. Sari. Vendrá mañana. Carrie da tres pequeños saltos de alegría agarrada de mi hombro, claro yo también estaba emocionado de que venga, tome la cabeza de Carrie sobándola para que no diera más saltitos, soltó mi hombro, luego ella vio que yo sonreía y dirigí la mirada a los gemelos que estaban llegando, ellos estaban igual sonrientes de volver a ver a su hermana. Carrie dirigiéndose a mí. Mañana hay que darle la bienvenida a Oni-chan. Ella dijo eso, enfrente de todos. Cristina. Oni-chan. ¿Qué es eso? ¿Y por qué te llama así? Carrie. Así es como lo llamo de cariño, algo así como un apodo. Eso no es lo que le dije, malentendió mi explicación. Ella debe de haberse confundido cuando le expliqué. Carrie me mira y me sonríe, sí, malentendió todo, debo de callarme la boca y dejar que piense lo que quiere de eso, le dijo a Cristina que así se refiere a mí, lo mantendré así. En el ley. Suena chistoso, Oni-chan, vaya que se inventan juegos jajaja. Ahora que recuerdo, en este mundo no existen lenguajes como el japonés, italiano, inglés, entre otros, lo sé por varios de los libros que leía, existen lenguajes de este mundo como el Wets, Kinonao, Ortovet, entre otros, el lenguaje en el que hablo y escucho es el y el, no hallo diferencia al escucharlo o decirlo, yo hablo como siempre, esto me confundió por mucho tiempo, no entendía como incluso entiendo la letra de este mundo como sin nada, pero luego deje de hacerme vueltas y lo deje pasar, al fin y a cabo, ya lo estoy hablando, sé leerlo, es bueno que lo entienda tal y como hablo normalmente. Volvimos a la superficie y de nuevo los turnos a los baños. Después de los baños, Carrie y yo nos dirigimos a la cocina para que las sirvientas nos ayudara, teníamos planeado hacer un pastel de bienvenida, ellas ya tenían varios listos, pero creyeron que uno hecho y personalizado por ellos sería bueno, Carrie y yo sabíamos el arte culinario, sabíamos preparar alimentos desde lo básico, no sabíamos hacer todas las recetas, pero sabíamos en gran mayoría, sopas, ensaladas, pasteles, todo lo que sea cocido, horneado, ahumado, etc. Carrie, ¿qué te parece hacer uno de vainilla? Butch, genial, a todo mundo le gusta la vainilla, y te gustaría ponerle fresas y crema? Carrie, eso suena sabroso, a Sarri le gusta las fresas, y para especial, con crema batida. Decidido, será un delicioso pastel de vainilla con crema batida. Preparamos los ingredientes para ello, ellos sabían exactamente lo que era, que necesitaban, 7 yemas, 2 tercios de taza de sustituto de azúcar, endulzante granulado, 5 claras, 1 cucharada de sustituto de azúcar, endulzante granulado, 3 cuartos de taza de harina cernida, 1 pizca de sal, 1 cuarto de taza de mantequilla fundida y fría para decorar, 1 taza de sustituto de azúcar, endulzante granulado, 2 tazas de crema para batir, 2 tazas de fresas, 1 taza de moras azules y hojas de naranja. Las instrucciones básicas para un pastel, así eran batir las yemas en una batidora junto con la esencia de vainilla hasta que espesen. Agrega a los 2 tercios de taza de sustituto de azúcar, endulzante granulado, batir las claras y añade la cucharada de sustituto de azúcar, endulzante granulado, combinar las yemas con la harina y la sal. Envuelve con las claras y al final, combina una parte del batido con la mantequilla, incorpora todo, hornear la mezcla en un molde engrasado y enharinado a 170 grados por 30 minutos o hasta que esté cocido. Permite que enfríe, para el montaje, bate la crema con el sustituto de azúcar, endulzante granulado, rebanar el bizcocho de vainilla en 3 capas. Coloca la crema batida sobre la primera capa, añade fresas, cubre con un poco de crema. Repite la operación con las 2 capas restantes, y terminar con más crema batida para luego decorarlo con fresas de diferentes tamaños, las moras azules y hojas de naranja. Seguimos todo este procedimiento con éxito, el pastel quedó a la perfección, bueno, en nuestro cuarto intento, el resultado que sabe y se ve bien es el cuarto, ya que echamos a perder, los primeros 3 les faltaba azúcar, estaban amargos y tenían mala textura, el cuarto resultó bien, las sirvientas parecían aliviadas, se veían preocupadas, aunque tienen sus razones, hace tiempo nosotros fuimos causa de un incendio a gran escala, claro lo paramos usando agua y no aire, pero aún así recibimos un regaño, para un simple pan que nosotros desperdiciábamos mucha harina, leche, y sobre todo, tiempo de las sirvientas, ya que sus servicios son de 24 horas, con días de descanso y vacaciones, prácticamente se movían sin parar, y Luna no es la excepción, siendo una de las pocas sirvientas que vive aquí, es como si trabajara aquí día y noche, también ha estado tanto en nuestras vidas, al igual que Gerard a tal punto que confía y confiamos en ellos, a ellos les encargamos guardar el pastel, Gerard, no se preocupen, está en buenas manos, me aseguraré de que Luna no se lo coma, Luna, oye, ni tenía pensado comérmelo, Gerard, claro que sí, solo mira lo sabroso que está, hasta yo quiero meterle el dedo a la crema, Luna, ¿no serás tú el que debería apartarse del pastel? Gerard, también pero no se preocupen niños, lo guardaremos en la nevera 8, Butch, bueno gracias, Cari, gracias, hay 20 neveras en el fondo de la cocina, cada nevera tiene espacio para una carroza, los jóvenes se les tenía prohibido entrar a las neveras, debido a que un descuido puede cerrarse con alguien dentro, salir no es problema sabiendo que usan fuego, pero el aclimatador puede ser afectado por la magia usada para crear fuego, el aclimatador es una pieza que parece una caja rectangular que mide aproximadamente un televisor antiguo, prácticamente para que lo carguen dos personas, de color azul opaco, parecía ser hecha de hielo puro pero es de cristal, parece frágil pero es muy resistente y es muy difícil de reparar, así que por ello les pedimos a Gerard y a Luna que lo guardaran por nosotros, ya que podríamos echar a perder el aclimatador, al momento de retirarnos, Gerard, E. Butch, Cari, nos detuvimos por la atención de Gerard, mientras Luna con el pastel en la mano tenía la mirada hacia Gerard con intriga, Gerard, en futuras clases de defesa, yo participaré, para enseñarles el arte de la hechicería, tal vez sea en unas semanas dependiendo de su avance, Luna, en, en serio? Gerard le responde, pero claro, es bueno unas lecciones de más no crees? Luna, bueno, si no eres tan malo con ellos, Cari y yo teníamos expresiones atónitas, sabiendo que Gerard será nuestro maestro en un futuro no muy lejano, Gerard, E. Butch y Cari, existen diferentes tipos de aventureros, dependiendo no de sus aspectos con las que nacieron, sino el estilo y método en la que se forjan, un aventurero hechicero puede tener dotes de fuerza, y un aventurero silencioso como el ladrón puede hacer un acto imprudente como lo haría un aventurero tanque, existe orden, pero a la vez diversidad en cada uno de ellos, Cari, Ah, Charo, no es solo el como se desarrolla, sino el como uno decide el como desarrollarse, Butch, cierto, no es solo el molde para crear al guerrero, también el guerrero debe moldearse según su determinado instinto según la persona, desde que llegue a este mundo, lo único que experimente como un acto físico contra otro, es cuando me patearon e intentaron de asesinarme, no cabe duda de que aquí no tienes la posibilidad de que si eres de una clase esa facción te vaya a favorecer sin habilidades adicionales, también el como a tu usar y ese llamado Hans actuaron en aquel juicio, se notaba que Hans era del tipo fuerte, pero uso un encantamiento de viento, no usar viento, fue un encantamiento, existe una delgada línea de diferencia entre usar viento y un encantamiento de viento, los encantamientos como los conozco se manejan a través de invocarlos con una pose seguido de la frase ya sea verbal o mental, es exactamente igual como los he investigado en los libros, pero es como un rito, invocar un hechizo a cambio del uso de mana y decides como gastarlo, pero tal y como sabes eso es normal que uno use la fuerza a no confiarse solo en sus talentos de hechicería, existen habilidades y debilidades, sabiendo eso, la meta de cada aventurero es compensar las fortalezas faltantes, Gerard, ¿entendiste eso Kari? Kari asiente, Gerard, ¿entendiste Butch? Butch asiente, Gerard, bien, asegúrense de decirles a los gemelos lo de ser su maestro más adelante, Butch y Kari al mismo tiempo, si, gracias, el día siguiente, en medio día llega Sari a casa junto con Hans, Sari está mirando ferozmente a Hans, recordándole que lo sacara a patadas y Butch se asusta de verlo, a lo que este no sabe hacer nada que desviar la mirada, el carruaje se detiene, el primero en recibir a Sari es Gerard, Gerard, es un gusto volver a ver la ama Sari y a usted Hans, vaya, no me imagine que viniera algún día, Hans, eh, no me quedaré mucho tiempo, Gerard, eso dijiste la otra vez, y claro la ama Sari te asusto tanto que corriste de puntitas, Hans pierde la paciencia, oye, no te busles de mi pedazo de, Sari lo toma del hombro, oye, al igual con mis amigos, te patearé si te sigues portando así, al voltear Hans vio como si los sakuras se oscurecían detrás de Sari, viendo unos ojos rosas horriblemente intimidantes perforando su alma, se dirigió a la puerta, Hans con voz temblorosa, yo, solo vine a disculparme en persona y me voy, Sari dirigiéndose a Gerard de forma calmada, Gerard, ¿dónde está Butch? Gerard, está en las cavernas entrenando, no saldrán de ahí hasta el anochecer, Hans, eh, pero, Sari, te permito pasar la noche aquí, Hans voltea sorprendido, Sari, aún no le has hecho nada a Butch, así que no te sacaré a patadas, hoy, Hans tragó saliva y dijo, gracias, acepto su oferta, esperaron hasta el anochecer mientras tomaban el té, Hans trajo vino, pero Sari le prohibió sacarlo, luego terminó su entrenamiento, Sari, quédate aquí, quiero saludar a mis hermanos antes, Hans, y a Butch también lo saludarás, Sari, eso dije, a mis hermanos, Sari se acerca al pasillo en el que estaban pasando los cuatro junto a Colette y los demás maestros, Kari, Sari eres tú, Bus sigue a Kari también para saludarla, los gemelos también, pero se adelantaron a Butch, mientras Bus miraba como Sari abrazaba y saludaba a los chicos, él recordó la historia que le contó papá Tolsen, la historia de Sari, su familia, Sari vio a Butch, vio que él sonreía, luego él se acercó y le dio un fuerte abrazo, Sari, vaya si que me extrañaban todos, Kari, te preparamos una sorpresa Butch y yo, Sari, en serio, lo estoy esperando, pero Butch y yo iremos a la sala un momento, puedes acompañarnos si quieres, Kari, ah, si, que es, Sari, de hecho, es mejor que se tomen de la mano, hay alguien que quiere hablar con Butch, Kari me toma de la mano, no comprendía nada, pero nos dirigió a la sala de espera, entonces vi al caballero verde de aquella vez, automáticamente recordé aquel juicio, al recordarlo me entró el pánico, Kari sintió la presión de mi mano la cual estaba sujeta, trate de calmarme, hice respiros silenciosos para tranquilizarme, la verdad recuerdo también que vino a la mansión, no recuerdo por qué, yo estaba llorando en ese entonces, no puse atención a lo que me decía, pero no se acercaba de forma hostil, así que mantuve un silencio por el incómodo miedo, Hans, ah, hola Butch, eh, ha pasado tiempo jeje, Butch lo lo miraba en silencio, Hans, sé que te parece confuso que venga aquí pero solo vine a, a hacer una cosa, Butch se acerca a Hans junto con Kari, Butch con la voz más tímida y temblorosa, no, no va a hacer pegarme, ¿verdad? Hans, no, no será eso, y me siento culpable por aquel momento, Butch, eh, ¿en serio? Kari, ya era hora de que se diera cuenta de su abuso caballero incompetente, la tensión desapareció por causa de Kari, haciendo que Hans agachara la cabeza de la vergüenza, Hans, eh, sí, la verdad es que fui incompetente al no apoyar a Sarie en aquel momento, y por eso he venido, vine a disculparme con Butch en persona, Butch se sorprende al escuchar al caballero que vino a disculparse por aquel momento, Butch, a disculparte, yo, yo no sé, no, no es necesario señor, Hans de forma seria dejando todo su orgullo de lado, ¿qué no es necesario? Es necesario para mí, paso día y noche dedicándome a luchar para proteger a niños y niñas junto con sus familias, al ignorar que tú eras solo otro niño que requería de protección, manché la razón por la cual me convertí en caballero, Hans se arrodilla y agacha su cabeza pidiendo perdón, Sarie se quedó completamente sorprendida, conocía al Hans, pero no a tal grado en que se relacionaran, jamás habían hablado de sus motivos o aficiones, lo conocía de una personalidad engreída, como alguien que tiene mejores cosas que hacer, pero aquí está, disculpándose con un niño que sabe que le hizo daño, Butch, señor, por favor levántese, pare, Sarie, no se levantará hasta que le perdones, pero de seguro no lo aceptará, bueno, no a cambio de que él haga un favor, Butch, ¿un favor? Sarie, sí, básicamente un favor, como una compensación por un mal acontecimiento, Butch, no puedo decirle perdón sin que me dé nada a cambio, Sarie, depende del que pide perdón, como aún sigue con la cabeza al suelo, es de saber que él es muy recto, Butch, ¿en serio? A mí me parecía alguien engreído que tenía mejores cosas que hacer, Hans alza la cabeza, tú también, es que, Hans baja la cabeza esperando que Buzz le pida un favor, Colette lo reconoció de aquel día del traslado de su hermano, así que él podría reconocer el man a Bucky, aunque le podría decir una excusa, pero prefiere no arriesgarse, un favor, un favor, ¿qué favor le puedo pedir? Cari me daba ideas, Cari, pídele que sea tu saco de arena y golpéalo tan fuerte como quieras, de repente Colette viene a ver el acontecimiento, a su lado venía Yumi junto con Kelly, Cari, que se meta picante por la nariz, Cari no dejaba de darme ideas, Colette, ¿eh, qué hace este caballero verde? Sarie, le está pidiendo perdón a Butch, Butch lo perdono, pero este caballero es recto y orgulloso, está esperando que le pida un favor, Colette, ya veo, aunque también repentino, ¿qué pediría un chico a un caballero azul? Sarie voltea hacia Colette y lo saluda como se debe, ambos chocaron los puños tres veces, cada choque más fuerte que el anterior, Butch, espera, ya sé, Hans levanta la cabeza, ¿y qué será? Por favor dime, Busch se dirige Cari y dice, eh Cari, ¿no te has preguntado qué tan buena es Sarie contra sus rivales? Hans, Sarie y Colette escucharon lo de Butch, Cari, sí, ¿pero qué tienes pensado? Butch, es Sarie, si estás de acuerdo, Cari y yo queremos verte como peleas, Sarie, ¿eh, en serio? Sarie y los demás, incluido Hans, estaban esperando que iba a pedir, Sarie, bueno, sabiendo que quieren verme como me muevo, exactamente qué le pedirás a Hans, Butch, fácil, que Hans pelee contra ti, en general, quiero ver como pelea un caballero, incluso me intriga ver como pelea Hans, Hans, me, ¿pides, pelear con Tassari? Sarie, vaya, ¿será eso? Bueno, no tendré otra que aceptar, Hans se levanta, bien, salgamos afuera, Sarie, entendido, Butch, esperen, esperen, no decía hoy, digo, ya deben estar cansados, apenas están llegando, ¿qué les parece mañana? Si mañana, antes de que empecemos a entrenar a ver su enfrentamiento, ¿les parece bien? Sarie, por supuesto, Hans, lo mismo digo, si no, perdona, Butch, eh, Butch gratus, luego de eso, Carrie y yo nos bañamos, después están llegando a la mesa para cenar, más tarde después de la cena es la hora de dormir, Sarie está dirigiéndose a su cuarto, Colette, ¿eh Sarie, podemos hablar un momento? Sarie, eh, por supuesto, Las sirvientas guiaron a Hans a un cuarto de invitados, Colette y Sarie se dirigieron a una terraza donde podían ver el jardín de enfrente, Sarie, ya iba a buscarte para hablar, ¿pero de qué quieres hablar? Colette, bueno, primero es, hola ha pasado tiempo, y segundo, ¿en serio vas a pelear contra Hans? Sarie, si, Hans quiso hacer un favor a cambio del perdón, y también porque Bus me lo pidió, además, como caballero, no puedo negarle a otro caballero querer pagar por su error, eso es algo de admirar, algo que no vi en Hans, Colette, vaya, solo quería saber eso, pensé que sería uno de esos acechadores, que subestiman su propio poder dándose una sorpresa al enfrentarse contra alguien de nivel igual o superior, pero bien, ¿de qué querías hablar? Sarie, los chicos, se pasó una semana, pero los chicos, como son en tales circunstancias, Colette, tal y como pensaba, su generación aprende y desarrolla rápido, uso las mazmorras para que se adapten en usar uno de mis hechizos, Sarie, sombra, claro, les enseñas a sobrevivir, Colette, ya me conoces, haré mi mejor esfuerzo para que puedan arreglárselas en cualquier situación, Sarie, te lo agradezco, puesto que no sabía que pesar, desde que Butch estaba a punto de ser asesinado por su profesor, Colette, a eso, algo no encaja, Sarie, ¿cómo? Colette, el séquito no se arriesgaría a exterminar pequeños pueblos, aprovecharían la situación, más no causarlos, Sarie, claro, tú estuviste en el séquito, hay algo más que puedas decir, Colette, lo mismo de siempre, aliento de vida, aunque puede que sea una clave para algo más, Sarie, eso suena escalofriante, y mis problemas aumentan con el Nahual, Colette, ¿el asesino? Sarie, sí, reportan a un hombre con marcará, que asesina a caballeros y aventureros que fueron acusados por crímenes, robo y violación a mujeres indefensas, Colette, ¿cómo es que pudo matar a más de 38 caballeros? Incluso a dos caballeros blancos, Sarie, tiene sus métodos y estrategias, también sus talentos, se dice que es o un terrorista, o un simple maniático, algunos lo confunden como el perfecto seguidor de Kai, otros como una rebeldía al sistema, Colette, ¿político? G, no lo creo, que la gente piense lo que quiera, aunque eso también puede ser un problema, que la gente lo confunda como algo que hay que seguir, tal vez busca eso, pero se habla mucho de ese criminal en el que nadie sabe de dónde salió, es como si fuese escupido de alguna parte, Sarie, sea quien sea, estoy segura de que, como todo el mundo, sabe sobre la existencia de un Shinodou, me sorprende que no hiciera algo contra nosotros, pero, de cualquier forma, no dejaré que lastime a mi familia, esta mujer es dura, pero no indestructible, le debo la vida y no voy a decepcionarla, el que se refiera al joven Butz como parte de la familia, es respuesta de que ella haría todo lo posible por él, por eso me busco para ser su maestro, porque confía en mí. Fin del capítulo 17. Capítulo 18. Noche de desvelo. Sarie y Colette fueron a sus respectivos cuartos, Butz y Kar y ya están dormidos, pero esa misma noche un hombre no descanso. En un pueblo donde es rodeado por agua llamado, La Gran Anguila, sostenida por pilares de piedra, estructurada por cemento, mezcla y piedras a 180 metros sobre el nivel del mar, este pueblo es popular por sus incontables pescas, la única forma de llegar ahí es en una embarcación de un día entero. Es muy visitado por gente con fortuna, debido a que también es popular por ser de los lugares más visitados por apostadores, existen edificios de gran tamaño y visiblemente decorados, sucubos por casi cualquier parte, en un extremo de ese pueblo es donde existen hogares y varios hoteles, en los cuales está un caballero blanco de complexión fuerte, un poco pasado de peso bigote de cantinflas y pelo gris, siendo hipnotizado por la sucubo que pagó. Habiendo hoteles más finos y caros en la parte más iluminada del pueblo, la sucubo lo atrajo en uno de los hoteles de esa área, dejó al soldado esperando en la habitación, la habitación era como cualquier cuarto barato, dos almohadas, una cobija, perfumes en una repisa con espejo, ventanas que no dejaban ver nada, la sucubo ya había tardado 20 minutos en el baño, el caballero espera, está el en ropa interior, la sucubo ya había tardado casi una hora. El caballero se dispone a abrir la puerta del baño, al abrir la puerta no encuentra a la sucubo por ningún lado, por arriba ve una ventana entreabierta y entrecerrada. El caballero, maldición, se dirige al cuarto y nota que la ventana estaba también entrecerrada, él tenía una idea de que la sucubo le había jugado un juego para que se mantuviera con las ganas un rato más. El caballero, si este es un tipo de juego, quiero decir que me tenías preocupado, querías torturarme con las ansias eh? Pues lo lograste. Sext. Perdona si te hice esperar. El caballero semi desnudo vio a su espalda una figura que sacaba dos cuchillas cuyos ojos violeta brillaban en la oscuridad. El caballero. Na na nagual, El vio que su espada estaba lejos, así que intentó defenderse a puño limpio, guio un puño al frente haciendo una onda expansiva, el na nagual se mueve rápido y evita el tacto de esa onda, el caballero sigue así por ocho golpes más, dejando todo detrás del na nagual destrozado, llamando la atención del dueño y de los otros inquilinos, al principio no sabían que eran, pero al escuchar que eran golpes y temblores peligrosos, los inquilinos salieron de las habitaciones saliendo del edificio. El na nagual se acercó al caballero y logró hacerle una profunda cortada de la muñeca del brazo hacia su codo, causando un grito del guerrero semi desnudo, al caer de rodillas pudo ver al na nagual de pie frente a él. El na nagual en vez de vendas ahora tiene puesto un traje completo hecho de cuero de color negro, con rodilleras, brazaletes el brazo y las piernas, una pechera que amortigua golpes semejantes a las de una roca, hombreras conectada a la pechara, en su espalda y por encima de los muslos de sus piernas, tenía muchas fundas de espadas y cuchillas, lo que al principio eran vendas en su rostro, fue reemplazado por una máscara que le cubría de la barbilla a la nariz, sus ojos y su cabello aún eran visibles. Caballero blanco. ¿Y qué, por qué me buscas, a mí? Nagual. Una familia que tenía un noble negocio de carne, carniceros, trabajadores buenos y honestos, ate tu visita tú quisiste comprar a la hija del carnicero, pero él dijo no, quisiste llevártela, el padre le golpeó con su masoe presencia de la clientela, ¿qué pasó después? Una noche el edificio se derrumba matando al padre y la hija, la madre no era de tu agrado, así que la mataste solo por coraje de que la hija no sobreviviera, tanto daño causado por el deseo carnal, eres un sinvergüenza. Caballero. Ese edificio fue derrumbado por un terremoto, maldito. Nagual. Maldición, parece que estoy destinado a encontrarme con cerdos como tú, que no piensan nada más que en satisfacer sus caprichos sin importar el daño, además, también tienes acusaciones por lastimar a civiles sin que haya algún conflicto o razón aparente, solo porque te estorbaban, ¿en serio? Hasta aliciaste a un joven que estaba participado limpiamente en sus carreras, pero perdiste una apuesta, de verdad eres un imbécil. Caballero. No hay pruebas sobre eso. El nagual acerca su cuchillo, pero el caballero hizo un impacto en el suelo y corrió hacia el baño. El nagual no sigue, el caballero sube así a la ventana en la que estaba abierta, así que se sube para subir, el nagual atravesó la puerta, a estas alturas medio cuerpo del caballero estaba fuera, pero no había donde poner el pie en el otro lado, se dispuso a saltar al otro lado donde estaba cerca un techo donde podía correr, pero al querer pararse, la mano donde estaba apoyada sintió un dolor que literalmente le atravesaba la mano derecha. Él no pudo saltar, y quedó colgado sujetándose de donde le había encajado el cuchillo, siendo lo único que lo mantiene lejos del suelo. El nagual le ensarta otro cuchillo atravesándole el hombro derecho, su mano izquierda iba hacia la herida, el nagual saca el cuchillo y se lo ensarta en la mano izquierda y de nuevo hacia el hombro, haciendo que grite de agonía. Nagual. Vaya, no eres tan rudo ahora ¿verdad? Tus acciones son el resultado de esto, ya no tienes salvación. El caballero quiso generar tanto mana como pueda, pero antes de cualquier cosa, el nagual saca de su utilería un garfío filoso y le atravesó la mandíbula, el garfío tenía de donde atarse, y lo ató en una mesa, quitó sus cuchillas del cuerpo y lo dejó colgado, retirándose del lugar por la ventana por donde él iba a escapar. Altas horas de la noche, trepando los techos de las casas, las personas que entraron a comprobar que había pasado en la habitación, notaron el cadáver colgado de la ventana, en cuanto lo encontró la cuchilla no pudo soportar más su paso, debido a que la estructura estaba casi acabada, así que el cuerpo cayó al callejón, el nagual se detuvo en otro de los muchos callejones de ese lugar, se encontró a la sucubo que le pagó y le dio el dinero acordado. Las sucubos aparte de ofrecer sus servicios, para absorber un tacto de mana de energía vital, también requieren de dinero para poder traer el pan de cada día. El nagual se va directo al puerto, para embarcar un barco que va de salida, para ello recoge un equipaje donde guarda su ropa, se cambia, guarda sus espadas en ese mismo equipaje, se deja puesto el traje de cuero, se quita la máscara, se pone un abrigo color verde opaco robusto de cuello alto, para cubrir el inferior de su rostro, también se pone una banda en su cabeza para asimilar un peinado diferente, luego de eso se dirige a los puertos, el barco ya iba de salida, habían muchas personas con abrigos debido a que en altas horas de la noche, hace mucho frío cuando vas en bote. Pasaron ya unos 10 minutos, el barco ya se estaba alejando de esa ciudad de pecados pecaminosos, ya debieron haber puesto alerta roja el asunto, a este punto saben que soy yo, la cuchilla que deje no tiene nada que me delate, pero el como fue asesinado, además otro caballero muerto, eso es señal suficiente de que fui yo. Aunque a decir verdad, los del hotel vieron que estaba acompañado por una sucubo, de tantas que se molestarían, estoy seguro de que culparían y descartarían a las sucubos, aunque a las sucubos les interese absorber energía vital mientras están en el acto, estoy seguro de que estarán en un debate en que, la sucubo la mato o el nahual estaba presente, aunque debido a los daños de lo que fue una pelea puede que descarten el hecho de que la sucubo lo hizo, ¿cuántas sucubos aventureras hay? A pesar de la fuerza de una sucubo aventurera, es un poco probable de que tengan eso en mente, sabrán que soy yo, siempre lo saben, de haber sido otra persona, tendrían ese tipo de preguntas, pero cuando es un caballero muerto, todo apunta hacia mi, he dado esa impresión desde mi debut, como siempre me las arreglo por, una voz interrumpe los pensamientos del asesino, sujeto alado, oye, en verdad debes de tener frío jeje, te tapas mucho la cara, sext, uche, si, tengo algo de frío, sujeto alado, bueno, no es de sorprenderse, a estas horas es normal escuchar quejas sobre el frío, sext solo hace un pequeño sonido acompañado con los dientes, temblando y cubriéndose más la cara, sujeto alado, uff, pareces del tipo callado, está bien, no te molestaré más, el barco se alejaba más, asegurando que no lo encuentren a tiempo, una vez llegue a tierra firme, desaparecerá como siempre, sext duele el aroma a pescado, levanta una de sus mangas que tocó el suelo, y efectivamente era pescado, el dueño del barco lo vio, dueño del barco, ah, te gusta el aroma, bueno, aunque no te culpo si no jeje, el sujeto alado de sext escuchó lo del capitán, no había muchos a bordo, así que es común que uno que otro empieza una conversación, sext, no me desagrada el pescado, mientras no sea pescado echado a perder, el sujeto alado, así que si conversas jaja, capitán, pescado fresco de la mejor calidad, mi hijo aquí presente y yo pescamos durante el día en fin de semana, su hijo frente mío al otro lado, me mira y me saluda como si fuera tal cosa, luego se recuesta como si le dará igual cualquier cosa, e ignoro a cualquier alrededor, el sujeto alado, vaya, es un muchacho algo callado como aquí el don conversador alado mío, sext, simplemente no me encuentro dispuesto para una conversación, acabo de ver a alguien fallecer, una mentira disfrazada con verdad, el silencio de luto es una buena excusa para que no te hablen, el sujeto alado, ah perdón, lamento si te moleste, sext, descuida, solo quiero llegar a casa, no me enorgullezco de mentir, solo no quiero hablar con alguien, estoy seguro de que Hanna no tiene este tipo de problemas, bueno, tiene sus propios asuntos, ¿habré hecho bien en dejar ir a esa niña? aunque no me importa lo que le pase, solo me causo mayor interés de ella, que supo exactamente lo que era el llavero que tenía, me dijo muchas cosas que jamás había escuchado, que pensaba eran inventos y delirios de mi madre, otro lugar, otras creencias, ¿por qué siento que estoy enterado de cosas que no cuadran aquí? ¿será que no había escuchado nada similar en otro lugar que de mi madre y esa niña? por un lado no me interesa lo que haga esa niña con su vida, pero por otro lado, siento que sería un desperdicio dejar que una persona curiosa e intrigante como ella se perdiera y cayera en este mundo, ella parecía no conocer nada pero conocía mucho de otras cosas, cuando me la encuentre veré con qué sorpresas me dirá, lo suyo es hablar pensando que nadie la escucha, y lo que escucho de ella me da un poco de satisfacción, ¿será que quiero verla? no, solo es mero interés de lo que dice, si no la escuchara estando ella presente sería extraño, es común que parlotee por ahí, Hanna de rato, ojalá no te mueras, ya que quiero oír lo que parloteas por mero interés para satisfacer mi aburrimiento, esa misma noche, Hanna estaba en un pueblo siendo huésped, en un pequeño establecimiento, pagando renta con dinero que consigue, cazando pequeñas bestias que masacran gallinas y otros roedores que comen vegetales, un techo donde estar, agua alimento y todo lo que necesita, para sobrevivir, mas sus habilidades que afina para cuando inicie la próxima prueba para ser aventurera, el próximo mes cumplirá la edad para participar, pero en un pueblo cercano habrá una prueba de aventureros dentro de 4 meses, usa un cuchillo para tallar otra figura de madera, teniendo varias en su colección, en mayoría son animales, otros son figuras imitando ser personitas, talla cada pedazo de madera mientras tararea una melodía que invento mientras entrenaba con Sext, mientras viajaban ella se entretenía inventando melodías para pasar el tiempo, ella se da cuenta de lo tarde que es, mira la luna creciente, luego se recuesta en su cama, con ventanas y puertas cerradas, esperaba que sería una noche tranquila, resulta que no fue así, apenas recostó su cabeza sobre su almohada, ella escucha ruidos cerca de la ventana, rápidamente se levanta y toma un machete que usa para picar madera, se abre la ventana, alguien está entrando, logra ver que es un bandido, ese bandido mira la cama vacía, luego mira hacia una de las puertas de los baños, el baño de la regalera y el de la taza, yo estaba al lado de la ventana de la que entro en una esquina oscura, no me logro ver en absoluto, luego hizo un sonido como de alguien decepcionar, así que opto por hurtar mis cosas, Hanna opta por correr con el machete en la mano, con el machete le da en la pierna derecha, haciendo que suelte un grito desolador, Hanna sujeta su cabeza y lo arrastra así a la puerta, las demás personas que dormían en cabañas diferentes se despiertan por el grito, Hanna abre la puerta arrastrando todavía al sujeto de los pelos, a los ojos de todos vieron que pasó, Hanna, este idiota se atrevió a entrar a mi cabaña, el sujeto era un aventurero dando gestos de dolor por lo de su pierna, Hanna lo tira así a el centro, el aventurero se da cuenta que está rodeado, aventurero, eh, esta loca me atacó con un maldito machete, granjero, si, claro que lo hizo, que hacías en su cabaña, aventurero, yo, eh, pues necesitaba algo prestado, otro hombre que era viajero vendedor dice, pedir algo prestado, entendido, pero en mitad de la noche, que necesitabas, aventurero, yo, pues, yo, lo confieso iba a robar, ocupaba cosas de valor, están felices, necesitaba dinero, vendedor, oye, a ver, necesitabas dinero, ibas a robar, si es un robo yo sería la víctima, sin embargo, ella no cuenta con pertenencias valiosas, a pesar de sus cobijas y pertenencias básicas, aventurero, yo pues no sabía que no te tenía nada, grajero, que no sabías, todos vieron lo que vende este hombre ayer, sin embargo, esta chica, sin ofender jovencita, no tiene casi nada más que lo básico, y le hemos ayudado mientras está aquí, Hanna, oye, parecías decepcionado al ver que la cama estaba vacía, al oír eso todos lo vieron con ojos de ira y repulsión, Hanna se acerca al aventurero que tenía la expresión, de alguien que acaban de descubrir sus malas intenciones, al querer entrar a la cabaña de una chica a mitad de la noche, cuando el sujeto estuvo a punto de decir algo Hanna lo patea, luego el pie lo baja golpeando duro a la herida que le hizo con el machete haciendo que se retuerza de dolor, todos estuvieron de acuerdo en algo, este tipo necesitaba una sanción, sin ningún tipo de piedad lo jalonearon de sus ropas, arrastrándolo hacia el corral de los cerdos, lo amarraron de manos a la espalda, la cuerda estaba atada de su cuello a un poste en el centro del corral de los cerdos y lo dejaron ahí toda la noche, sin tratar su herida que se ganó, al día siguiente tenían pensado arrojarle piedras entre todos en el pequeño pueblo, el vendedor se acerca a Hanna y dice, oye estás bien, ten este pan y esta jarra de leche, según parece que, el ya no será una molestia, el vendedor no mostraba su rostro, su voz parecía a la de un joven mayor, estaba vestido como un monje, pero con capucha, y el inferior de sus ojos amarillos tenía un trapo que cubría el inferior de su rostro, Hanna, gracias, vendedor, oye, no te había visto por aquí, Hanna, pensé que eras un viajero, visitas este lugar muy seguido acaso, en las tres semanas que llevo aquí no te he visto, vendedor, vengo aquí seguido, me gusta que aquí la gente te cuida la espalda como hoy, Hanna, ya veo, gracias, eh, como puedo llamarte, Xeul, mi nombre es Xeul Den, Hanna, gracias, mi nombre es Hanna Adherato, oye, puede que mañana pueda comprar algo, bueno, si tienes algo de utilidad, Xeul, claro, una pequeña demostración de lo que traigo, cuando vengas a mi carruaje mañana te recibiré con un, bienvenido viajero, mientras decía lo que parecía ser su, eslogan el abre su bata revelando varia de las cosas que tiene a la venta, pociones, venenos, cuchillos, flechas, Hanna, acaso no estabas durmiendo, Xeul cerrando su abrigo, pocas noches duermo, y cuando duermo río, y a la gente no le gusta cuando río, Hanna, bueno, gracias por la leche y el pan, Xeul, fue un placer, espero que este acontecimiento no te marque, Hanna, no lo hizo, gracias, el aventurero que estaba siendo inquilino de los cerdos, miró a la joven que quería tocar y al vendedor ahí parados, y empezó a suplicar que lo dejen ir, aventurero, hey, por favor, lo lamento, ya no volverá a pasar, Xeul le arroja una piedra diciendo, oye cállate, no dejas dormir con tus gritos, la piedra impacta a su estómago, aventurero, eh, perdón, ya, ya no gritaré, por favor me pueden soltar de aquí, oye chica, P perdóname, si me desatas te daré mucho dinero, Hanna levanta otra piedra y dice, perdón, solo estoy aquí desde hace tres semanas, y no sé si desatar a alguien que me quiso forzar, sería algo que sea costumbre aquí, a final de cuentas odio a las personas como tú, y, además, los cerdos hacen menos ruidos que tú, deja de chillar cerdo, le arroja la piedra e impacta a la cabeza, Hanna, cuando sea aventurera podré viajar sin necesidad de ocultar mi machete, mi machete, podré tener armas para defenderme de personas como estas, Xeul, aventurera, entonces cuando eso pase, permíteme decirte que vendo ballestas, arpones, flechas y cuchillas largas, cortas o una de promedio, pero si quieres una personalizada conozco a alguien para hacerla, Hanna, no me malinterpretes, no seré asesina, aunque si fui entrenada para ser una, aunque me interesa aprender la fábrica de armas, ¿crees que tu amigo quiera una discípula? Xeul, aprender a fabricar armas, Hanna, sí, tengo pensado algo para cuando quiera personalizar mi equipo, pero no tengo pensado compartir mis ideas, Xeul, vaya, eso suena interesante, sea lo que sea, creo que él podría ayudarte, y tranquila, él como yo también no le pondría la mano a una mujer sin su consentimiento, Hanna, claro, hasta mañana, Xeul, hasta mañana, fin del capítulo 18, Butch el Shinodgu, capítulo 19, Sari Larkdan contra Hans Oberten, el día siguiente, los chicos despiertan temprano, van a desayunar, y al pedirles a una de las sirvientas lo que quieren desayunar, se encuentran con Sari, Sari, eh, ¿por qué tan temprano? Butch, pues, necesitamos estar bien desayunados, Colette nos entrena recuerdas, Kari, si, él junto con su novia Yumi, su amigo Mark y la hermana de Mark Kelly, Butch, si, ejercicios, ejercitarnos, canalizar el mana, todo eso estamos aprendiendo y desarrollando, Sari, eh, de tanto me perdí, ¿y cómo lo han estado haciendo? Kari, bueno, apenas empezamos, así que se podría decir que estamos avanzando de poco a poco, Butch, si, apenas vamos una semana, tiene empezando a entrenarnos así o incluso más mediante 5 meses, Kari, cierto, Gerard dijo que también nos ayudaría a entrenar, ¿qué crees que nos enseñe? Butch, es un hechicero, así que me imagino que sería algo de la mano con la canalización de mana, Kari, cierto, pero a la vez estoy algo nerviosa, Butch, yo también, Sari, hey, hey, ¿qué Gerard les ayudará? Butch, si, pues él nos lo dijo, Sari estaba sorprendida pues apenas una semana y se da cuenta que se pertenece, perdió de mucho, Sari, ah, quería ver su avance niños, me perdí de mucho, Hortensia, we, y no le dijeron cuando Butch y Kari estaban peleados, Sari con otra sorpresa, ¿qué Butch y Kari qué? Sari sostiene a los chicos preocupada pues ellos se llevan también y escuchar que se pelearon lees una noticia impactante para ella, abraza a los muchachos preguntándoles qué pasó, Kari, Sari, Sari, fue una discusión algo íntima, no es para tanto, Butch, si, solo algo que Kari desahogó al decirlo, Sari, ¿desahogó? Kari, ¿a qué se refiere Butch? Kari, no es solo que, le dije a Butch muchas cosas, y le dejé de hablar un tiempo, una simple discusión que tuvimos, Butch, si, una pelea de niños, Sari, que mal, su primera pelea y no estuve yo para darles consejos o reconciliarles o regañarles, bueno, mis niños, Butch, oye, después de desayunar nos pondremos a entrenar, ahí vas a estar para vernos, Kari, si, escucha a Butch, me ahogas, Sari, ah, si, los voy a ver, Butch, oye, ¿pelearás contra Hans verdad? Sari, claro, después de todo el pidió el favor, me enfrentaré contra él antes de su entrenamiento, Kari, recuerda que él es un caballero verde, sé cuidadoso contra él, Sari, oigan no se preocupen por él, por unos él es considerado un caballero azul y por otros un caballero blanco, Butch, eh, no entiendo, ¿a qué te refieres? Kari, yo también quedé confundida, considerado, ¿cómo? ¿hay algo más que los rangos entre el verde azul y blanco? ¿qué? Sari, no, eso es algo que, ¿cómo se los digo? En la noche se los explico, desayunen, también tengo hambre, desayunamos juntos, hablamos con Sari de todo el asunto de nuestra discusión, mientras explicábamos ella escuchaba atentamente convirtiéndose en una conversación, llegaron los gemelos y desayunaron con nosotros, luego vino Hans, después del desayuno los gemelos, Kari y yo nos pusimos nuestros trajes de entrenamiento, luego todos nos encontramos, proseguía un combate de Sari contra Hans, Hans contaba con su armadura habitual de color verde, armadura que parecía haber tenido bastante uso, se le ve marcas grietas y demás, Sari con su armadura blanca que resplandecía como la primera vez que la vi, Gerard se para junto a los chicos, Kari, ¿Eh, Gerard, qué tipo de entrenamiento impartirá? Gerard, bueno, ya lo verán una vez que empiece, lo cual será unas semanas, no sé, veré cómo es su avance con la canalización de mana con Yumi, y empezaré cuando sea el momento perfecto, los chicos junto con los adultos, estaban en la orilla del campo, en el centro del campo se encontraban Sari y Hans a punto de empezar un duelo, Kari, Butz, veremos a Sari pelear, Butz, no sólo eso, veremos cómo pelean los caballeros, el duelo empieza, 2-2 enfundan sus espadas, al chocar resuena un ruido metálico, chocan sus espadas una y otra vez, Sari retrocedió un par de pasos a medida que, se cubría de las embestidas de Hans, Hans apoyaba sus dos brazos al impactar la espada, Sari se adelanta un paso acercando la espada a Hans el cual este, se cubre y da un salto atrás bastante rápido, terminando habiendo una gran distancia entre los dos, Sari, ya podemos empezar, el calentamiento terminó, Hans, creo que sí, ¿quién empieza? Sari, Butz, Cristina y Nelly dijeron a la vez, ¿cómo que calentamiento? luego podemos ver cómo ellos están generando mana alrededor, sujetan sus espadas con ambas manos y empiezan a correr, cada uno se mueve en zigzag hasta chocar contra el otro con sus espadas, cuando chocan sus espadas se ven pequeños destellos, abarcan una distancia corriendo para volver a correr entre sí, al acercarse Sari, Hans salta para atacarla desde arriba, ella se dispone a saltar hacia él, pero este con su mano izquierda hace un movimiento como si tirara de algo, resulta que mientras corría el clavo un cuchillo con una cuerda delgada, y al tirarla este cambia de dirección llegando al suelo, Hans llega al suelo más rápido mediante Sari aún está en el aire, este corre hacia donde cree que caerá para atacarla ahí, Sari, claro se trata de Hans, Sari centra un ataque hacia el suelo donde cae para crear una cortina de polvo, Hans corta esa cortina de polvo con su espada dispersando el polvo, Sari se agacha, suelta su espada y salta hacia Hans golpeándole el estómago, pero sin dejarlo, Sari lo sostiene con los brazos su cintura, Hans con la espada en la mano la lanza arriba, pero la espada de Hans emitía un brillo que parecía casi eléctrico, mientras que Sari lo trata de asfixiar presionando su estómago contra su hombro, cuando este usa tierra para enterrar sus pies, en sus manos se vio unas ondas en sus dedos de color morado, los impacto hacia la espalda de Sari haciendo que esta lo suelte, Hans usa los hombros de Sari para saltar arriba mientras su espada cae, cuando él empieza a brincar, su espada ya está al lado de él, Sari fue rápida, con tierra hizo que la tierra la expulsara hacia arriba, la espada de Hans impacta donde estaba Sari emergiendo un impacto con truenos en todos lados, en el aire mientras Hans cae y Sari aún asciende con el impulso que le dio a la expulsión, Hans la patea haciendo que estos cayeran de espaldas, Sari se levantó rápido, Hans le costó algo de tiempo puesto que le sacó el aire del estómago, Sari, ¿puedes seguir? Hans, Ahogado, Sí, Solo necesito, Ahogado, Un respiro, Respirar, Butch, Kari, Kari, Sí, ¿Qué pasa? Butch, ¿No crees que fue suficiente? Kari, ¿Tú pediste esto? No sé qué decir, Butch dirigiéndose a Gerard, ¿Es Gerard? ¿Cree que ya es bastante? Creo que vi suficiente, Gerard, Sé lo que piensas, pero todavía no acaba esto, ahora ellos están lejos de sus espadas, ya sea que pelen de cuerpo a cuerpo o ir a por sus espadas, Sari, ¿Oye seguimos? Hans, Sí, estoy listo, Sari, Bien, vamos, Se reanuda el duelo, Hans corre hacia su espada, mediante Sari a la suya que dejó atrás, la espada de Hans estaba ensartada al suelo como la espada en la piedra, la de Sari estaba tirada, Hans tomó su espada y corra hacia Sari, él va hacia ella con un ataque mientras Sari apenas tomó su espada, se cubre de ese ataque de rodillas, esto hace que las espadas se rompan, se echan a reír, Sari levantándose, Bien, solo quedan los puños, Hans, Claro, tú lo dices ya que yo estoy lejos de tener otra, Sari, ¿Quieres continuar sí o no? Hans, Sí, te venceré, Gerard dirigiéndose a los chicos e voz alta, Genial, se viene una lucha cuerpo a cuerpo, antes de que Gerard terminara de decir eso Hans y Sari se había golpeado el puño del otro, cada golpe acertaba en el puño del rival, Sari lanza 12 golpes consecutivos a los cuales Hans te cubre de todos esos golpes, Hans, Casi, pero fallaste, Sari lanza otro golpe a lo cual este le sujeta el brazo, iba su codo dirigiéndose hacia el rostro de Sari, ella con su mano sostiene su codo, le da un rodillazo en sus costillas, Hans está por caer, Sari le empuja a Hans hacia el frente, para tenerlo al suelo con la espalda hacia el suelo, y sostener el brazo que sujeta con su mano derecha por bloquear el codo, Hans cae de espalda, pero con su mano izquierda usa esas ondas molladas que uso antes para zafarse de Sari, pero lo choca contra el suelo haciendo que le impulse un poco arriba, pero rotando teniendo esta vez a Sari en el suelo y el encima, con su mano derecha hace otra de esas ondas moradas, y pero esta vez cubren su palma de la mano, al ejecutarlo sonó un estruendo inmenso, sonó como si dos bocinas se estrellaran entre sí y dejando a lo último un agudo sonido, ese golpe hizo que todos nos tapáramos los oídos, Sari parecía desorientada, Hans se aleja, deja que se levante, Sari recupera la razón, Sari, vaya, has mejorado mucho, Hans, si, yo, gracias, Sari, aún puedo continuar, Hans, tú eres persistente, cuando quieras, aquí te espero, Sari sonriendo, ya vi tus trucos, es hora de mostrarte los míos, Kari y Butz querían verme pelear, hasta entonces no he hecho nada más que golpear y bloquear, ¿estás listo? ¿Esto todavía no acaba? Es cierto que no he visto a Sari hacer nada más que unos pocos golpes y resistir a ataques, pero pienso que es demasiado, pensó Butz, Hans, deja de parlotear y empieza, siempre haces eso, nunca me gustó eso de ti, venga ya, aquí te espero, Sari levanta la pierna derecha hacia el frente y al pisar genera un impacto hacia el suelo, luego se acerca hacia Hans con las piernas en el aire flexionadas listas para dar una patada, Hans no tiene tiempo para esquivarla, decide tener que bloquearla con un escudo de mana, el impacto lo empujó hacia atrás pero se mantuvo en pie, Sari hace una maroma para estar de nuevo de pie y se dirige hacia Hans, lanza dos golpes simples el cual este esquiva, luego arrastra su pie izquierdo al suelo para tumbarlo, luego dirige el codo hacia el suelo, Hans logró apartarse rodando, pero no contaba que no iba a impactar su codo, ve que ella se sostiene de un solo brazo y su pierna derecha temblaba, desciende su cuerpo y su pierna dirigida hacia Hans tratando de levantarse, pero no logró escapar, el golpe fue en su espalda y la cara hacia el suelo, Hans usó de nuevo esos impactos morados para levantarse, Carrie, aún siguen, que persistencia, Butch, hasta donde va a parar esto, que he causado, Cristina, concuerdo con Butch, es su culpa, en el ley, confirmo, Carrie, hey, que groseros, Gerard, tranquilos, no te sientas culpable Butch, Hans estuvo dispuesto a querer hacerte un favor a pesar de que no querías uno, y Sari estaba encantada, solo mírala, está sonriendo, está feliz de ser admirada por ustedes, además de que también disfruta pelear contra Hans, luego de lo que dijo Hans volvía a visualizar la contienda, mientras giraba mi cabeza visualice a la niña que papá Tollsen me narro tras como adoptaron a Sari, esa niña frágil que lloraba está sonriendo frente a mi mientras pelea por mi capricho, capricho que ella cumple con mucho entusiasmo, Sari está lanzando destellos anaranjados de aquí para allá mientras Hans está esquivando todo con lo que parecía ser una piedras en las manos con la cual él parece estar calentando, Hans salta y las piedras que tenía en las manos las dispara, pero no parecen trozos triturados de piedra, este tipo literalmente derritió las piedras sólidas a roca fundida y las disparó en forma de chorros, Sari retrocede por la lluvia de roca fundida, después Hans desplaza sus manos en la tierra, pues hacer eso es muy peligroso, está enfriando sus manos con la tierra, Sari centra un ataque hacia una palma de la mano derecha, está frente a Hans, en lo que este se levanta después de enfriar sus manos, Sari se detiene junto a él con su brazo derecho extendido hacia él, su palma lanza una onda pequeña que empuja a Hans, luego ella se acerca pero aún tiene algo de energía en su palma derecha, con su mano izquierda ella toma a Hans del cuello de la armadura y lo lanza hacia el cielo, luego ella extiende su brazo derecha hacia Hans de nuevo estando en el aire, esta vez lanzó una onda fuerte enviándolo aún más arriba. Hans arriba cansado y con poco mana, intentaba mantenerse concentrado, está en el aire, este empieza a descender, Sari lo ve descendiendo. ¿Qué habilidad? ¿Qué está tramando Sari? Tanto poder, estoy viendo el pilar que Cristina, en el EI, Kari y yo tenemos que escalar en el entrenamiento con Colette, parece imposible, ¿llegaré a ser tan fuerte como lo es Sari? Buzz se preguntaba eso hasta que pensó de repente, sí, recuerda inútil que tú decidiste esto, ese pilar que estoy viendo lo escalaré como pueda, no te retrates de las decisiones que tomes, pedí ver esto para ver tolo el avance que hay que recorrer, eso es, eso es claro. En todo esto Sari salta hacia Hans que está en el aire, Hans está acumulando mana en su pierna derecha, al igual que Sari en su pierna derecha, Sari ataca y Hans trata de contraatacar, ambas piernas chocan causando un estruendo, el metal de sus armaduras crujían y chispeaban, para luego caer al suelo. N.L. Vaya eso es. Cristina completa lo que dice. Brutal. Gerard. Wow, un espectáculo impresionante, ya me puedes soltar Luna, deja que circule la sangre por favor. Luna la que nadie notó por el espectáculo de enfrente, estaba sujetando con firmeza el brazo de Gerard desde el inicio, no suelta a Gerard, se molesta más y le aprieta el brazo más fuerte y refunfuñando. Luna. Yo que me preocupo y tú todo como sin nada. Vaya no era el único, Luna también estaba preocupada. Preocupación que no era necesaria, veía a Sari y a Hans en el suelo, nos acercamos pues el combate parecía haber terminado terminado, cuando nos acercamos vi a Hans con un gesto de cansancio, pero Sari, aunque cansada se notaba, ella estaba sonriendo, ella me observó. Luna trató de levantarla. Sari. Eh chicos, ¿qué tal estuve? N.L. Estuviste genial, asombrosa. Cristina. Estuviste, wow, no puedo describirlo. Kari. Tú estabas aquí y luego buah y bum, 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 asombrosa. Butch emocionado y entusiasmado con lo que vio. Estuvo, no sé cómo decirlo, es excepcional, impresionante, espero ser tan fuerte como tú. Sari en los hombros de Luna. Eh, gracias, me alegra que hayan podido verme pelear. Hans aún en el suelo. Ey, también estoy aquí, nadie me pondrá atención. Gerard. Ya, 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 que voy por ti, buen espectáculo jeje. Hans. Eh, gracias. Ellos se sentaron para reponer fuerzas en unas rocas que usaron de asientos, los chicos estaban frente a ellos, Sari los veía asombrados a cada uno, luego. Sari. Eh, no lo note, pero Butch, ¿y esos colmillos? Butch. Como los colmillos. Sari. Solo eso, bueno, no es que me preocupe, bueno estoy preocupada, pero, te ves adorable. Cari. Se ve como un vampiro. Butch. Cari, es de día, los vampiros y los demonios odian la luz solar, ¿estás convencida? Cari. Sí, un vampiro no es tan chillón. Butch perseguía a Cari con sonrisas en sus labios siendo los niños que son. Hans los veía a todos y veía a Butch, la reencarnación del mal, un ser con el mana de un demonio en un chico joven jugando, como tal, un niño. Hans. Bueno, aunque cumplí el favor, aún me siento culpable, lo lamento Butch. Mientras Butch perseguía a Cari logró escuchar lo que dijo Hans y se detuvo, se acerca y se acerca, está frente a Hans quien lo golpeó de niño. Butch. Oye, está bien, no guardo rencor, fueron geniales tus movimientos, el como esquivabas, como contraatacabas, vaya, fue genial. Colette interrumpe. La verdad fue increíble, pero niños, ¿no se les olvida su entrenamiento? Colette mira al caballero verde, caballero verde que estaba en aquel asalto del carruaje. Hans. Este es su entrenador, vaya, dijeron Colette. ¿De esa escuela para principiantes? He oído que es un muy buen instructor. Colette. Eh, si, es mucho viniendo de un caballero verde, y claro de Hans o Berten de la familia Whoppers. Hans. Se escucha mucho de mi familia, ¿verdad? Colette. Eh, tal y como el Shinodgu, también se habla de su familia. Hans con desánimos. Es correcto, bueno mejor no causo molestias. Sari. Te puedo permitir que pases una noche más, nos desgastamos bastante. Hans. ¿Estás segura? No quiero ser molestia. Sari. Si te acorralan sin espada, agotado y con heridas te van a matar. Hans. Bueno, gracias. Sari le dirigió una mirada a Colette, para que se mantenga precavido, pues ella sabe que estos dos estuvieron involucrados en lo de la emboscada y quería mantener discreción. Colette reúne a Kari y a Butch en una zona lejos de Hans y los demás. Colette. Bien niños, algo que mantener en claro, si preguntan sobre mi manabuki, digan que no manifiesto ni uno. Kari. Pero, ¿pero por qué? Butch. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con tu manabuki? Colette. Porque, en la escuela donde doy mis lecciones les digo a todos que no tengo un manabuki, de tener uno tendría más molestias y no tendría mucha privacidad para mí y para mi novia, se los enseñe a ustedes como ejemplo así que, nada de mencionar mi manabuki, ¿de acuerdo? Kari. Ah, de acuerdo. Butch. No diremos nada. Colette. Bien, cuidado con lo que dicen chicos. Fin del capítulo 19. Butch el Shinodu. Capítulo 20. La verdad de la familia Whoppers y su crimen. Los chicos se juntaron con los demás para seguir con el entrenamiento. Hans. Disculpe señor Colette. Colette. ¿Sí? ¿Sucede algo? Hans. He oído que los muchachos empezaron a entrenar repentinamente después del incidente con el último profesor enviado a esta casa, tiene en claro a quien le imparte este entrenamiento ¿verdad? A Bud se le hace nudo la garganta. Colette. Sí, lo sé perfectamente, al Shinodu, un niño que está asustado y quiere aprender a defenderse, que viva, sin miedo, ¿por qué? Hans se acerca a Sari y en voz baja dice. Oye Sari, ¿crees que es seguro que este tipo le dé lecciones, aunque hablan bien de él, ¿qué te hace pensar que estarán seguros con él? Sari. Hans, tú eres el menos indicado para decir eso, además, yo ya lo conozco, lleva esta semana dándole lecciones, ¿acaso eres idiota? Hans se vio del todo avergonzado y derrotado. Bueno, mejor me callo, yo, descansaré. Sari. Igual yo, iré a mi habitación, los veré mañana chicos, tomaré una siesta el día de hoy, ese duelo me dio mucho cansancio. Kari. ¿En serio? Butch. Eh, está bien, digo, debió ser agotador, así que mañana nos verás. Sari y Hans se retiraron a sus cuartos a reposar sus energías, mientras los chicos entrenan su canalización de mana junto con Juni. Estábamos ahí tratando de visualizar nuestra energía, gracias a lo que dijo Kari, sobre estar en un enfoque de calma como un interruptor, lo encendemos y luego podemos salir de ese confort de calma usando esa fase, al menos uno de nosotros pudo visualizar su mana y esa fue Kari. Juni. Felicidades Kari, has podido hacer visible tu mana. Su mana apareció como una pequeña nube azul celeste y luego, tomando la forma redonda de una esfera brillante del tamaño de una canica gorda, todos nos quedamos sorprendidos. Kari. Ahora trata de hacer que se dirija a donde tú desees, Kari. ¿Eh? Claro, entendí, la canica flotante que era una pequeña porción de la energía de Kari, flotaba como si de una burbuja se tratara, flotando sobre nuestras cabezas. Cristina. Imagínate el sinfín de bromas haríamos con esto. N.L. Sí, practicaré para ver si puedo actualizar mi lista de bromas. Juni. Bien Kari, ahora trata de desvanecerlo. Kari asintió y como si fuera a apagar un interruptor, vio a su pequeña esfera de energía, aunque tardó en hacer que se desvanezca sabia, que era dispersarla y que forme parte de la naturaleza de nuevo. Juni. Bien hecho, ¿conocen la manipulación de materiales verdad? Butch. Cristina y N.L. Y lo conocen mejor que nadie. Los gemelos silbaban como si fueran inocentes sin ningún crimen aparente. Juni. Bueno, cuando usan ese tipo de hechizos, habrán notado que no pueden manipular seres vivos, ¿cierto? Cristina. Sí, controlar cosas inanimadas es una cosa, pero seres vivos, más allá de estar prohibido es antinatural y grotesco. Juni. Correcto Cristina, sin embargo, no lo hace imposible. A pesar de que esté prohibido, existen varias formas en que se controlan a los seres vivos, antes en las guerras se usaban a animales que eran controlados con diferentes tipos de magia, incluso se han controlado a vidas humanas, lo peor de todo eso es que eran pueblos que no tenían nada que ver, y los ponían en frente de la batalla, después de un gran deceso y varias rebeliones, se dio por prohibida el control de seres vivos, eso incluye a animales, desde hace 200 años se lleva esa ley. En el ley. Se prohibió porque fue un riesgo inhumano. Cari. No puedo imaginarme algo como tal. Butch. Ni yo. Cristina. Yo tampoco, pero ¿por qué narrar ese hecho? Juni. Para que en ningún momento se les ocurra intentar algo así, existen ciertas artes que jamás debieron ser creadas, ahora vieron en avance de Cari, a veces el avance ciega a las personas y se convierten en avaras, por cuanto mejoren, recuerden que también son humanos, y que sus acciones pueden afectar a otros. Todos asentimos, luego volvimos a concentrar nuestra magia, logre sentir como mi magia fluía por mis manos, pero no mostraba nada, para luego ver que en el ley dispara sin querer unos cuantos destellos pequeños del tamaño de alfileres al suelo, que luego se desvanecieron. Juni. Ey, por ello se necesita estar en calma al activarlo, de no ser así, es muy prudente que su mana se dispare de diferentes formas. En el ley. Lo siento. Unos minutos después seguíamos concentrando nuestras energías, Cari hizo una cáneca de su energía más gorda que la anterior, mientras que en el ley se lograba ver una leve energía color grisáceo que no tenía forma en absoluto, pero ya podría mostrarse su magia, yo en cambio al igual que Cristina, aún no mostrábamos nada. Luego su práctica terminó, seguía los ejercicios de Mark, si al principio los brazos y piernas dolían, el cuerpo se está acostumbrando, sin embargo, los brazos y piernas se sienten aún como si nos pesaran, aún así, parecía que mover a Mark de ese círculo parecía míticamente imposible, como cada día, intentamos moverlo de ese círculo con nuestros hechizos, pero aún así era imposible, este tipo no se inmuta. Proseguimos a las mazmorras después de 30 minutos de descanso, la dificultad aumentó debido al gran consejo que nos dio Kelly, así que por más que avanzáramos, ellos nos pondrán más piedras en el camino, pero no nos molesta, eso significa que estamos mejorando. Esta vez Cari y yo alcanzamos el doble distancia en las mazmorras, veo esa corriente de mana que corre por todas partes como un sonar, Kelly lo llama sentidos, debido a que todo tu cuerpo siente esas corrientes que sensibilizan los oídos y aroma que hace sentir mi alrededor Butch. Cari, ¿lo sientes? Cari. Sí, lo siento. Cari y yo sentimos lo que parecía a la lejanía un palo con algo que parecía un tipo de trapo o tela, lo único malo de esto es que no sabíamos que era, pero la sensación daba a entender que es una de las banderas. Fuimos en silencio, estábamos tan cerca que no lo podíamos creer, encontramos una de las banderas donde, según es un refugio o algún campamento, para cuando llegamos tratamos de sentir la bandera, pero, al momento de sentirla no parecía como uno de esos palos que se usan para las banderas, sentimos el trapo, pero se sentía mugriento y olía horrible. De la oscuridad se escuchaba a Yumi. Eso no es una bandera, es solo un palo con una prenda sucia. Nos asustamos y nos alejamos de ese palo mugriento. Era demasiado bueno para ser cierto, así que corrimos para buscar más, mientras corríamos sentíamos que alguien nos seguía, sabíamos que era Sari o Colette, así que ideamos muchas formas para cubrir nuestros rastros, arrojábamos piedras para que se distraiga y nos dé libertad para seguir avanzando. Cari. Butz, abre los ojos y mira esto. Butz abre los ojos, él se talla los párpados y nota a la distancia. Butz. Hasta que encontramos una de las banderas. Cari. Sí, ahora sabemos dónde está. Butz sentándose en una roca. Bien, es un alivio, un tremendo alivio, empezaba a pensar que era mentira lo de las banderas. Cari mientras se sienta a mi lado. Sí, yo también. En ello Butz piensa en voz alta. ¿Seré igual de fuerte que Sari? Cari. Eh, claro, ¿estás dudando? Butz. Eh, no, solo una pregunta que me hago. Cari. Oye, ya lo verás, seremos tan fuertes como Sari, dijiste que querrías vivir esas aventuras ¿verdad? Butz. Yo, sí, quiero, mientras más escucho esas aventuras me da la sensación de experimentarlo. Cari. Habrán monstruos feroces derrotados por Cari la Fantástica y Butz el temible. Butz. Eh, ¿por qué el temible? Cari. Bueno, la gente ya te dice demonio, podrías ser un aventurero al que teman, del estilo serio, reservado, pero honesto y justo. Eso me puso a pensar. Butz. Eh, aunque sería buena idea, o crees que sería una metida de pata algo extremista, quiero mostrar que soy como soy, digo. Cari. Ah, o sea que un llorón. Butz. No me llames llorón. Cari. Ya ya, jaja, calma Oni-chan. Butz. Eh, sobre lo de Loni-chan. Cari. ¿Qué? Ah, sí, dije que te diría así un par de días, pero como dije, así me referiré a ti cuando esté contenta de verte. Butz. ¿Sólo a mí? Cari. Sí, ¿tiene algo de malo? Butz. Eh, nada. Cari. Bueno, hay que irnos, mañana ya sabemos dónde está la bandera. Butz. Sí, mañana será seguro, ya tenemos una ruta. Cari. Correcto. Cari y Buzz se fueron al elevador y volvieron a la superficie. Esa misma noche recibieron visita, el comisionado Brian vino con su hijo, Alex, quien siempre lo veíamos de gorros, esta vez no tenía uno, él era rubio y ojos castaños. Cari. Alex, ¿cuánto ha pasado? Alex. No sé, no las conte. Butz. Alex, mucho gusto. Alex. Butz, claro es un gusto ver colmillos. Butz. Eh, sí, es una malformación debido a, ya sabes. Alex. Se te ven genial, como un vampiro. Cari. No, los vampiros no son tan llorones. Butz. ¿Sigues? Alex. Ja ja ja. Buzz luego saluda al comisionado Brian. Buenos días, señor Brian. Brian. Niño, ya van más de 20 veces que te digo, solo llámame, Brian. Butz. Eh, perdón señor digo, Brian. Brian revuelve mi cabello y pregunta. Busco a Keldt Olsen. Papá Tolsen en voz alta. Estoy aquí. Sari. Papá Tolsen, ¿les ayudo en algo? Papá Tolsen. No hija, no te precipites por este viejo, esto es un asunto de mi puesto, Brian me llamo para hablar sobre un asunto privado. Sari. ¿Algo que deba de preocuparme? Papá Tolsen. Te digo que no te precipites mi niña, son cosas del oficio, estaremos en mi escritorio. Brian. Sí, hijo júntate con los chicos mientras estoy ocupado, ¿sí? Alex. Eh, sí papá. Brian y a Keldt se dirigen a la oficina de papá Tolsen, cierran la puerta y como si no existieran todos siguieron en su asunto. Kari. Oye Alex, ¿de qué hablaran tu papá y papá Tolsen? Alex. No sé, cuando no está ocupado en su trabajo, él está en su oficina con un monto de documentos y periódicos, cuando no está en los documentos está conmigo jugando, conviviendo y luego vuelve a su trabajo, pero sin decirme nada, es curioso. Butch. ¿Nada en absoluto? Alex. No, aunque tengo una teoría. Kari. ¿Cuál? Alex. Bueno, papá Tolsen es abogado. Butch. ¿Y eso? Alex. Bueno, imagino que mi padre le habla algo sobre los casos que sus clientes y cuál de ellos no merece ayuda, por mucho que le paguen a papá Tolsen el pierde casos curiosamente en las que sus clientes que pierden los casos son criminales o se merecían la prisión. Kari. Eso no es arriesgado. Butch. De ser así imagínate a sus clientes enfadados. Alex. Sí, pero como Tolsen es un lore, la familia de renombre lo hace intocable. Butch. Aún con eso en mente es igual de arriesgado. Alex. Bueno, solo decía, y bueno, ¿qué han hecho? ¿Y por qué están vestidos así? Kari. Pues estamos entrenando para ser aventureros. Alex. ¿Aventureros también? Butch. Espera, también. Alex. Eh sí, algún día me gustaría unirme a la milicia, y pues lo básico sería tener el permiso de aventurero para que vean que soy apto. Kari. ¿Milicia? Suena genial, hasta el momento Butch y yo tenemos pensado cazar monstruos y ganar dinero en los gremios. Alex. Suena genial, también pienso hacer eso antes de la milicia, después de todo, para la milicia se necesita ser aún más mayor que 16 años. Butch. Vaya, bueno, no sé qué hacer más allá de ser aventurero. Alex. Oigan, ¿qué tal si después de que tengamos nuestros permisos hacemos equipo? Seríamos imparables. Kari. Eso suena genial. Butch. Claro, suena bien que esté en nuestro equipo a un futuro guerrero. Alex. Sí, he considerado la caballería, pero la posición de guerrero es menos exigente y podré ir más allá junto a otros caballeros, aparte que no corro tantos riesgos. Kari. ¿Seguro que no es por la paga fácil y porque es una posición cómoda? Alex. Aparte de eso. Butch. O sea que sí. Alex. Oigan, aunque paguen bien, desde pequeño me gustan los caballeros y los guerreros. Nos reímos luego y jugamos a las traes corriendo por toda la casa, Alex era agradable, Kari y Butch siempre le contaban todo, para Alex lo que le decían Butch y Kari le era entretenido, al igual Alex le contaba muchas cosas a Butch y a Kari, Alex es dos años mayor que los dos, hasta hace un año decidió obtener su permiso de aventurero. Fue hasta la cena que Brian y papá Toulsen salieron, el plato de hoy es pollo al vapor y vegetales. Los tres chicos estaban sentados juntos, Sari como siempre al lado de Butch, Kari a la izquierda de Butch y Alex al lado de Kari. Los platos estaban servidos. Alex. Pollo ahumado, jaja, me recuerda algo muy gracioso. Kari cuenta, cuenta. Butch. Suéltalo, Kari no te va a dejar en paz. Alex. Bueno, fue un día en la escuela, cuando tenía como 4 años, la maestra pidió que dibujáramos a un animal y describamos al animal, teníamos una semana para entregar, en ese tiempo fui a una granja de un tío, luego vi a un pollo enorme, el pollo era de una extraña especie que el color define su sexo, los pollos oscuros eran machos y las hembras eran blancas claro, ese pollo enorme era de ese color blanco claro, quería especificar que era hembra, así que puse polla. Kari. Jaja, no me digas que... Butch. ¿En serio? Alex con la cara de vergüenza. Sí, el título era, la polla más grande que he visto, la maestra habló muy seriamente con mi padre, tuvieron mi trabajo y se empezaron a reír la profesora y mis padres. Butch y Kari se empezaron a reír, Sari que estaba al lado escuchó todo y estaba conteniendo la risa. Alex. Sí, 3 años adelante estaba un compañero de esa primaria, nos acordamos de ese trabajo en el que expuse mi polla dibujada en el cuaderno. Butch y Kari trataban de contener la risa. Butch miró hacia Hans que estaba en el otro lado de la mesa, estaba dándole un bocado al pollo junto con unas verduras, calma su risa y se dirige a Sari. Butch. Eh, Sari. Sari calmando la risa que estaba conteniendo. Je, sí. Butch. Es buen momento para que nos aclares lo que nos dijiste de Hans. ¿Cómo es eso de que es considerado un caballero azul o blanco siendo verde? Hans escuchó eso, levantó la cabeza con el bocado colgando de sus labios. Sari. Eh, claro, voltea así a Hans y con tono serio, oye, no te acepta si les hablo de eso ¿verdad? Hans. Bueno, no, anda, Jare como que no escuche nada. Sari. Bueno, Hans es casi tan fuerte como yo que soy una caballero blanco, pero él no puede subir más allá que el caballero verde. Butch. ¿Cómo? Kari. ¿Qué? Alex ya sabía eso por ser hijo del comisionado, pero escuchaba de todos modos. Butch. ¿Pero eso por qué? Sari. Todo se debe a su abuelo, verán, la familia Whoppers es una familia de renombre, pero ese renombre fue manchado por los crímenes del abuelo de Hans, servían Scott, se descubrió que ese hombre hacía actos imperdonables como tributo al demonio Kai, tenía recursos escasos en su control, lo suficiente para sobornar a quien quisiera a escondidas de su familia, secuestros, asesinatos y... Sari es interrumpida por Brian y papá Tolson. Brian. Ah, ¿es correcto que le diga eso a los niños? En el ley. Estaba interesante, dejen que continúe. Gerard. Claro, lo dice el mocoso que no quiere que me acerque a contar mis historias que tanto ansiaba jaja. Papá Tolson. No se preocupe, comisionado, están en la era de la curiosidad, además su hijo ya sabe de eso ¿no? Brian. Eh, bueno, sí. Hans seguía comiendo, actuando de lo más tranquilo. Sari. Bueno, con su permiso, Servian Scott seguía con sus actos, incluso a hacer pactos con el demonio Kai, se le sospecha que también le haya dado recursos al séquito de Kai, su esposa no sabía nada de esto, en ese entonces el padre de Hans era un adolescente, su madre enfermo y falleció, se le sospecha que él envenenó a su madre ya que jamás podría convencerla, así que trató de convencer a su hijo y lo que hacía. Su hijo no mordió el anzuelo, él en un intento de enviar un mensaje fue descubierto por su padre, pelearon, en plena pelea él desapareció, los oficiales llegaron puesto que su hijo envió el mensaje, inspeccionaron todo y las propiedades de cada uno, sea quien sea el dueño, ya que el padre de Hans Olicent afirmó que su padre hacía tales cosas, encontraron en una casa de veraneos símbolos, y demás, en el sótano de ese mismo lugar, habían personas cautivas vivas y muertas. Hans. Mi padre decía que eran un sacrificio. La afirmación de Hans llamó la atención. Sari prosiguió. Entonces se empezó una búsqueda, servían Scott vivo o muerto, él tenía que pagar su cometido, debido que se trata de una peligrosa secta no podían dejarlo así, pero aún así se sospechaba de la familia Whoppers, aunque no tenían pruebas ni evidencia de que la familia no tenía nada que ver. El reino aún así no sentía seguridad si lo dejan así, el rey Saluar ordenó que su renombre y pertenencias, riquezas y demás no se le verá afectado, pero su familia no recibirá aumentos en sus oficios, no recibirá promociones, si se alistan al ejército que no suban jamás al grado de teniente ni ascendrán de puestos, de ese modo se aseguran de que no tengan poderío con ejércitos ni que las personas lo vean de buena manera. Cari. Así, ¿qué? Por ello él no puede subir más allá del caballero verde, Sari. Sí. Hans. Cuando fue la invocación de Buzz lo vi como una oportunidad para limpiar el nombre de mi familia y borrar esa orden del rey, por eso estaba tan desesperado y porté tan arrogante. Sari. Ah, siempre fuiste arrogante. Butch. Así que era por ello, estabas desesperado, no sabía. Mira a Hans con pena. Hans. Eh, no me mires así, no soy alguien de dar pena, no todo está mal conmigo niño, ey, ¿me escuchas? Butch. Ah, perdón señor. Hans. Oye, solo dime Hans. Butch. Ah, perdón Hans. Cari. Ey, él no tiene poder aquí, dile como se te dé la gana. Butch. Eh, Cari, eso no, ¿por qué eres tan insistente? Además ¿lo viste peleas con Sari? Es obvio que a pesar de que no pueda ascender de rango él es igual de fuerte que un caballero blanco, es asombroso. Hans sonríe puesto que lo vio como un cumplido. Butch. Señor Hans. Hans. Que solo me llames Hans. Butch. Perdón, Hans cuénteme alguna de sus aventuras o batallas. Alex. Voto por Butch, ya contaron sobre su lío familiar, así que contar alguna hazaña no será problema. Hans. Niño, yo, ok. La cena terminó, el comisionado Brian se despide y se va con su hijo, nos despedimos de Alex, Cari y yo nos bañamos y como cualquier noche, todos vuelven a sus habitaciones, Hans pasa otra noche en la mansión Sharon como invitado, Butch y Cari van a sus camas, Sari les desea las buenas noches, para sorpresa de ella los chicos durmieron al instante de desearle las buenas noches. Fin del capítulo 20.